El músico oaxaqueño Faustino Díaz obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de trombón que se realizó la semana pasada en Corea del Sur. Faustino es originario de San Lorenzo Cacautepec, Valle de Etla, y es el primer músico de América que obtiene el galardón. La firma de trombones y trompetas, Antoni Coctua, lo contrató por dos años para ofrecer recitales en varias partes del mundo, además de trabajar para la empresa de tubas y cornetas de son.